Porque, bueno, pues también no podemos dejar pasar. ¿Cómo, de alguna manera, abandonaron la plaza, no crees tú, el Zócalo Capitalino? ¿Era tan importante? Sí, yo creo que lo complicado ya de la logística en la Ciudad de México ha hecho que el centro histórico se vaya complicando su uso. Y por el otro lado, creo que también hay una falta de reconocimiento al valor que intrínsecamente tiene el centro histórico para los mexicanos.